Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. ¿Cuáles fueron las fuentes o tradiciones en las cuales se inspiró Moisés y los demás autores? Vamos a analizar cuatro fuentes, se llaman fuentes o tradiciones. ¿Tradiciones por qué? Porque viene de la tradición oral que iban pasando la información de generación en generación. La primera tradición se llama Yavista y se distingue con la letra J, porque en alemán Yavista se escribe con J. Las tradiciones, estas cuatro tradiciones que vamos a analizar, fueron estudiadas o recopiladas en alemán. Y entonces las iniciales de esas tradiciones van a ir con la inicial con que se empieza la palabra en alemán. Por eso Yavista, aunque nosotros lo escribimos con Y, se simboliza con la letra J, porque en alemán se escribe Javista. Es llamada así porque desde el principio llama a Dios, lo llama Yahvé y nació en el siglo X antes de Cristo. Corresponde al periodo del año 1000 al año 900 antes de Cristo. Recuerden que la cronología, el tiempo antes de Cristo se medía de forma regresiva hasta llegar al año cero. Entonces, desde el año 1000 hasta el año 900, surge la tradición Yavista cerca del año 950 en Jerusalén, en el Reino del Sur, que es Judea. Y las características de esta tradición era que era un estilo muy concreto y expresivo, dramático algunas veces, con imágenes vivaces, personajes, lugares y costumbres. Cuando nosotros vamos leyendo el libro del Génesis y todos los libros del Pentateuco, vamos a detectar con mucha facilidad, así como hicieron con lo del agua, los personajes, los lugares y las costumbres de un pueblo preciso. En este momento, Dios es presentado con imágenes humanas o muy populares. Hablan con un Dios con las características humanas y por eso podemos ir leyendo en Génesis, por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, cómo Dios formó al hombre del barro de la tierra. Entonces, se ve que Dios trabajó con el barro de la tierra, trabajó con el barro. También nos dice en el Génesis, capítulo 3, versículo 8. Esas citas no aparecen ahí ni en la guía ni están en la presentación. Por favor, tomen nota de la cita nada más, no se pongan a copiarlas todas. Génesis 2, 7 es cuando Dios formó al hombre del barro. Génesis 3, 8, cuando Dios pasea por el Edén, dice en la palabra, oyeron después los pasos de Yahvé que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Ustedes se imaginan que nosotros, que nosotros sintamos pasar al Señor, ¿verdad? Ellos sentían pasar al Señor en la brisa de la tarde. Génesis 3, 8. También habla la palabra de Dios en el Génesis, en el Génesis 7, 17, que Dios cerró el arca de Noé. Cuando entró Noé y toda la familia, el último que entró fue Noé y Dios le cerró el arca. Lo hicimos en una tarea, ¿verdad? Ah, bueno. También nos dice que Dios visitó a Abraham y comió con él. Cuando Abraham se le presentó, se le presentó en visiones, lo vamos a ver seguidamente con tres hombres, y de una vez Abraham se dio cuenta que ahí estaba el Señor, que estaba Dios. Y dicen que después de que se fueron los hombres, Dios se quedó de pie frente a Abraham. Entonces es de la forma antropomórfica, le asignan a Dios características humanas. Eso está en Génesis 18, 22. En el 18, 23, nos dice cómo Abraham habla con Yahvé, así como nosotros hablábamos ahorita con el que no conocíamos, de persona a persona. Y entonces le dice a Abraham, a Yahvé, es cierto que vas a castigar a un pueblo si no encuentras 50 justos. Y entonces Dios le responde, bueno, en función de esos 50 justos, no lo voy a castigar. Y sigue Abraham insistiendo, y se encuentra 40 y el Señor le responde, ¿verdad? Esa era la interrelación de Abraham con Yahvé. Así era. También encontramos que el Señor baja a la ciudad, Génesis 11, 5. Nos dice en la palabra que Yahvé bajó, se supone del cielo, a ver qué era lo que estaban construyendo los hombres y era la torre de Babel. Entonces él se hace presente y dice, no, como todos están hablando y quieren llegar al cielo mediante la torre, les voy a confundir la lengua y por eso surgen los idiomas, iniciativa de Dios. Recuerden que todo se hace por iniciativa de Dios. Entonces, en esta tradición Yahvista, lo más importante es que ellos le asignan a Dios esa característica como muy humana, como muy cercana. Y también centran que lo más importante es poseer la tierra de Canaán, adquirir la tierra prometida, esa que nos contaba Beatriz, que no llegó a poseer Moisés, sino que la vio de lejos, ¿verdad? Esta generación quería, pensaba que lo más importante era tener posesión de la tierra prometida. Y los temas que ellos tratan, los temas que ellos tratan es acerca de la creación, los patriarcas, el diluvio y la torre de Babel. Y estriban toda su enseñanza a través de las tradiciones. Ahí en la guía aparece triviales. Triviales no es que está mal escrita, sino que es alusiva a las tribus. Cuando ustedes vean que dice tribales, no es que está mal escrita, sino que se hace alusión a las tribus, a las doce tribus de Israel. En la otra tradición que está fundamentada, el Pentateuco es la tradición eloísta, designada con la letra E y es llamada así porque llama a Dios Elohim. Esta tradición fue redactada o fue acumulada en el Reino del Norte. La llavista fue en el Reino del Sur, en Judea. Esta tradición eloísta fue redactada en el Reino del Norte, en Israel. Y ahí entonces ya ven a Dios más lejano, ¿verdad? Lo llaman Elohim, que significa Dios de dioses, el Dios de los dioses. Y ahí van cambiando. Entonces a los cananeos los llama amorreos. Y como nos explicaba Beatriz, a veces uno va leyendo la palabra y ve a los cananeos y de repente le aparecen los amorreos. ¿Y esos quiénes eran? Eran los mismos, pero que la otra tradición le cambió el nombre. Al Monte Sinaí lo llaman el Monte de Oreb. Entonces, ¿dónde se encontró Moisés con el Señor? ¿En el Sinaí o en el Oreb? Es el mismo, ¿verdad? Pero la tradición le cambia el nombre. Entonces, para los eloístas, el monte se llamaba Oreb y para los yavistas se llamaba Sinaí. Esto hace insistencia en la predicación de los profetas Elías y Oseas. Elías es un profeta muy bendecido por parte de Dios. Y Oseas que nos habla que un Dios que nos ama con una ternura, que nos cubre con una ternura y nos atrae con brazos de amor. Le da mucha importancia a los profetas. Esta tradición o fuente es menos dramática y menos concreta. La yavista era muy precisa, muy centrada. Presenta un mensaje religioso con más reflexión y tiene una fina sensibilidad moral. ¿Verdad? Lo que nos falta a nosotros, a muchos, a hoy en día, que todos lo ven permitido, es la permisibilidad. Todo es válido. Todo es válido. Ellos tenían una fina sensibilidad moral. Tenían que ser cumplidores de la ley de Dios. Ve a Dios no de forma humana, sino espiritualiza la imagen de Dios. Y cuando confrontamos, CF, confrontar, en Éxodo capítulo 24, versículo 10, dice, Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro, transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo. Entonces, ellos ven a Dios así, majestuoso, majestuoso. Las piedras preciosas quedan pequeñitas ante la maestad de Dios. Llaman a Dios, Elohim, ya le decía, significa Dios de los dioses. Y cuando Jesús estaba entregando su vida en la cruz, Marcos 15, 34, en esa hora, Jesús gritó con voz fuerte, Elohim, Elohim, la masa bactaní, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Jesús nos está reforzando esta tradición eloísta, ver a ese Dios, Dios mío, Dios mío. En esta tradición prohíben las representaciones de Dios. Dios, y lo reconocemos en Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. O en Levítico 19, 4, no se vuelvan hacia los ídolos ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Nos dice también que en esta tradición, Dios no interviene directamente, así como en la tradición ya vista, que lo veían caminar por el jardín, hablar con Abraham, cerrarle la puerta al arca de Noé, sino que lo hace a través de visiones, a través de ángeles y a través de sueños. ¿Y cómo lo encontramos en esos casos? Por ejemplo, en el Génesis capítulo 15, versículo 1, Génesis capítulo 15, versículo 1, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo, no temas, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. En Génesis capítulo 18, versículo 1 al 18, Yahvé visita a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado Abraham en la entrada de la tienda de campaño. Abraham miró que tres hombres estaban parados cerca de él. Y en ese momento Abraham reconoció que esos tres hombres eran la presencia de Dios, se dispuso a atenderlo, mandó a Sara que les preparara tres tortas de harina mientras él fue al campo y buscó el ternero y preparó la comida. Y ahí comieron los tres hombres y ahí fue cuando los hombres le dijeron a Sara que dentro de un año tendría su propio hijo. Y cuando se retiraron los hombres es donde aparece la cita que Dios quedó de pie frente a Abraham. Cuando tengamos oportunidad leemos Génesis 18, versículo del 1 al 18. En el Génesis 22, versículo del 11 al 12, encontramos como el ángel de Dios detiene el brazo de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces es la intervención del ángel, no es directamente Dios. Claro, es Dios a través del ángel. Pero entonces esta tradición eloísta ve que a través de sueños, visiones o milagros, acciones de los ángeles, Dios interviene. Y el ángel le dice desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contesta, aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios ya que no le negaste a tu hijo. En las visiones, si leemos en Zacarías capítulo 7, versículo del 7 al 17, encontramos una visión, dice, a mediados de febrero del año tercero, Yahvé se dirigió nuevamente al profeta Zacarías de esta manera. He visto en la noche lo siguiente. Había un hombre montado en un caballo rojo que estaba en medio de los arrayanes, de raíces muy profundas. Los seguían caballos rojos, alazanes, negros y blancos. Yo entonces pregunté, ¿qué son estos, señor? Y el ángel que había conmigo respondió, ya te diré quiénes son. Y ahí sigue la visión de Zacarías. La vamos a buscar en Zacarías capítulo 1, versículo del 7 al 17, a través de la visión y la manifestación de los ángeles. También Dios se le manifiesta, según esta tradición o esta fuente, a través de sueños. Como por ejemplo, en Génesis capítulo 20, versículo 3, nos dice, pero en la noche Dios le habló a Abimalek en sueños y le dijo, date por muerto por causa de esa mujer que has tomado, porque es casada. Acuérdense que ellos eran muy sensibles a la moral. Génesis 37.5, tuvo José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos lo odiaron aún más. En Daniel 2.1, en el año 12 de su reinado, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó hasta el punto de no dejarlo dormir. Entonces, Dios se vale de los sueños también para manifestarse, para darnos su enseñanza, para transmitirnos su mensaje. Y actualmente también el Señor se vale de algunas personas que a través de los sueños le hace ver lo que va a suceder más adelante. Para esta tradición, el tema central es la epopeya de Moisés, cómo Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y habla del patriarca Jacob y de su hijo, José. Esta tradición eloísta que se fundó en el Reino del Norte, en Israel, allá construyeron un templo, el templo de Betel, en contraposición al templo de Jerusalén que se había quedado en el Reino del Sur. Y ellos también querían adorar a Dios en el templo y construyeron el templo de Betel. Ahora a nosotros ese Betel nos suena como fácil, ¿verdad? Porque hay por ahí un laboratorio, el laboratorio Betel. Entonces, uno le dicen Betel y ya como que le suena más familiar. Bueno, el santuario que hicieron, el Reino del Norte de Israel lo llamaron Betel. Y allí iban a adorar a Dios. Y entonces en estas tradiciones, para el año 722, que es el siglo VIII antes de Cristo, el Reino de Israel cayó en manos de los asirios. Y entonces deportaron, sacaron a la gente de ahí, a los israelitas. Ellos tuvieron que ir del Reino del Norte. Y entonces unos se fueron para el sur, para el Reino del Sur. Pero se llevaron los manuscritos, se llevaron las tradiciones orales y lo que ellos habían podido recopilar en esta tradición eloísta. Y entonces, cuando se reúnen los unos con los otros, tanto la tradición yavista como la tradición eloísta, entonces ya se empiezan a fusionar las dos tradiciones, las dos fuentes. Y de ahí surge la tercera fuente, que es la Deuteronomista, designada pues también con la letra D. Aunque no se conoce un autor preciso de esta fuente, sin embargo, se le atribuye a un sacerdote que iba de pueblo en pueblo manteniendo la esperanza, así como los profetas, en la fidelidad de la alianza de Dios. Entonces, en esta figura ven a Moisés como orador y como legislador, no lo ven como libertador, lo ven como orador y legislador. Y el Deuteronomio, que es la segunda ley, lo vamos a encontrar no como un libro histórico, sino como un código de leyes, excepto los capítulos 31, que nos habla de Josué como sucesor de Moisés, en el capítulo 32, que nos habla del canto de Moisés, cántico de Moisés, en el capítulo 33, las bendiciones de Moisés, y en el 34, la muerte de Moisés. Los demás capítulos, del 1 al 30, es un código de leyes. Este código de leyes, este segundo código de leyes, se elaboró, se construyó, porque en el año 722 a.C., en el reinado del rey Josías mandaron, el rey Josías mandó que recogieran todo el dinero de las colectas, lo fundieran, y con eso pagaran los obreros que iban a reconstruir el templo, porque el templo estaba como un poquito dañado, ¿verdad? Y entonces lo tenían que reconstruir. Y cuando empezaron a remover allá para acomodar el templo, ellos encontraron un libro, que era el libro de la ley. Y Josías, pues no había tenido oportunidad de conocerlo, y entonces lo mandó a leer el libro. Y dice ahí la palabra, y ahora lo vamos a hacer en el trabajo en equipo, que Josías fue el rey con un corazón más parecido al que quería Dios, y obedeció en todo lo que él pudo, obedeció a Dios. Y él dice que no había obedecido más a Dios porque no conocía la ley. Y entonces a partir de ese descubrimiento del libro de la ley en el templo, cuando lo estaban reconstruyendo, hubo la reconstrucción, la reformulación de la ley a nivel social, político, religioso y económico. Entonces hubo esos cambios. Y eso se debió a que encontraron este segundo libro de la ley, y por eso al deuteronomio también se le conoce como segunda ley. El Levítico, cuando ya lo veamos con detalle, se habla de la primera ley o la ley de los sacerdotes. Y la segunda ley es del deuteronomio. Entonces, cuando estamos estudiando al Levítico, vamos a encontrar que es un conjunto de leyes. Por ejemplo, el deuteronomio, el capítulo 6, nos habla del escucha Israel, Yahvé es el único Dios. ¿Verdad? Deuteronomio 6, escucha Israel. Y nos decía muy acertadamente Edward, escuchen, escuchen. Nos ponemos a hablar, de todo nos provoca hablar y no oímos. Y el Señor nos manda, escucha Israel. Deuteronomio 6, cópienlo por ahí, Deuteronomio 6. Servir y amar a Dios, Deuteronomio 10. El año de la remisión, Deuteronomio 15. Referente a la justicia, que nos falta bastante en Venezuela, Deuteronomio 16. Los sacerdotes de la tribu de Leví, Deuteronomio 18. Si encuentras un objeto perdido, ¿qué hacer? Deuteronomio 22. El israelita proclama su fe, Deuteronomio 26. Y escoge el camino de la vida, Deuteronomio 30. Que hemos escogido nosotros, seguir al Señor. Deuteronomio 30. Dice el Señor, aquí les pongo, el camino de la vida o de la muerte. Usted escoja. Usted escoja para donde quiera ir. Y nos sugiere, escoge el camino de la vida. Entonces, esta tradición, recuerden que es entonces ya como una compilación de la tradición eloísta y de la tradición yavista, y ya se va a llamar tradición deuteronomica. Y hay una cuarta tradición, que es la tradición sacerdotal. Ya en el año 622, se va a encontrar, cuando se encuentra el libro de la ley, entonces ya hay la reformulación y ya han llegado otra vez del destierro, la gente que venía de Babilonia, que también habían creado su propia, habían tratado de copiar sus propias tradiciones, que venían de forma oral y las iban a poner por escrito. Y entonces se habla de la tradición sacerdotal, se designa con la letra P, porque en alemán, sacerdotal se escribe preisteris, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe preisteris, y por eso la tradición sacerdotal se designa con la letra P. En esta tradición sacerdotal ven al Dios totalmente trascendente. Dios, así como nosotros lo vemos, ¿verdad? Ese Dios majestuoso, ese Dios inmenso, ese Dios grande, inmensamente trascendental, al contrario del Dios ya vista, que lo veían muy humano. Y encontramos en el Éxodo capítulo 33, versículo del 18 al 23, encontramos cuando Yahvé pasa ante Moisés y nos dice, Moisés dijo a Yahvé, por favor, déjame ver tu gloria. Y Yahvé le contestó, toda mi bondad va a pasar delante de ti y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé, pues tengo piedad de quien quiero y doy mis favores a quien los quiero dar. Y agregó Yahvé, pero mi cara no la podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Mira este lugar junto a mí, te vas a quedar de pie sobre la roca y al pasar mi gloria, te pondré en el hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después sacaré mi mano y tú entonces verás mis espaldas, pues mi cara no se puede ver. Palabra de Dios. Es la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, ¿verdad? Y Moisés se atrevió a decirle al Señor que él quería ver esa gloria de Dios. Dijo, la vas a ver, la vas a ver, pero mi cara no la lograrás ver. Y todo nos dice esta tradición ya vista, todo lo hizo por la fuerza de la palabra y del espíritu, por la fuerza de la palabra y el espíritu. Encontramos en Génesis, en el capítulo 1, y ustedes lo vieron cuando estuvieron haciendo la tarea, que el espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas y dijo Dios, haya luz y hubo luz, la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza de la palabra de Dios y el espíritu de Dios que actúa. Eso lo resalta esta tradición sacerdotal, el poder de la palabra de Dios. Y actualmente, la palabra de Dios tiene poder, hermanos. La palabra de Dios tiene poder, pero nosotros no la hemos reconocido ni la hemos aceptado. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hagamos al hombre, inmediatamente está el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nos dice la enseñanza que en el año 450, ya en el quinto siglo antes de Cristo, un sacerdote fue el que se colocó a colocar de forma definitiva los documentos anteriores al Pentateuco dándole la forma definitiva. Ya desde el año, desde el siglo quinto antes de Cristo, pues tenemos como una versión formal de el Pentateuco. De esa manera, hemos mirado entonces las cuatro tradiciones en los cuales se basaron los autores para redactar el Pentateuco. La llavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Y ahora en el tercer momento vamos a preguntarnos ¿cuáles fueron los grandes temas del Pentateuco? El Pentateuco da respuesta a los grandes interrogantes de la comunidad de Israel. La pregunta ¿quién creó el mundo y el hombre? ¿Quién creó el mundo y el hombre? La primera interrogante y la respuesta la vamos a encontrar en el libro del Génesis donde Dios creó el mundo y creó al hombre. El origen de la humanidad y la historia de los patriarcas. Entonces, cuando nos preguntan ¿quién creó el mundo y el hombre? Vamos a responder, búsquenlo en Génesis que ahí aparece que fue Dios el creador. ¿Cuándo tuvo el pueblo de Israel conciencia del pueblo elegido? Entonces, desde el momento de la liberación de los hebreos en tierra de Egipto que lo saca Moisés por orden de Dios, van al desierto y hay la alianza en el monte Sinaí o en el monte Oreb. Ahí tienen conciencia el pueblo de Israel que fueron el pueblo escogido por Dios como su heredad para llevarlo hasta la patria celestial a la patria definitiva. Y a nosotros actualmente a veces no tenemos conciencia de que somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido, la iglesia, los que tenemos que dar testimonio de vida, los que tenemos que adorar a Dios, los que tenemos que ayudar al hermano, los que tenemos que amar al otro, al prójimo, los que tenemos que servir, cumplir las obras de misericordia, ¿verdad? Porque no tenemos conciencia. Hay gente que actúa así como actúa por el mundo porque no tiene conciencia, no ha leído la palabra de Dios, no hay quien les explique, no hay quien les predique, no hay quien los aconseje adecuadamente y se hacen cual Shakira, ciegos, sordos y mudos, ¿verdad? Ante cualquier buena noticia. Pero entonces nosotros tenemos que copiar del pueblo de Israel. Ellos tomaron conciencia de que eran el pueblo elegido. Nosotros también, la iglesia de hoy, somos el pueblo elegido. Pero en el Pentateuco, en el libro del Éxodo, lo va a insistir fuertemente. ¿Y cómo debe regirse la comunidad de Israel? También nos puede responder el Pentateuco a través del cumplimiento de las leyes y normas que vamos a encontrar en el libro del Levítico. Esas son normas. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de los géneros literarios, decíamos que el libro del Levítico era un libro legislativo? Porque nos va a contar, nos va a reseñar las leyes que seguía el pueblo de Israel. Los números con esa experiencia de amor y Yahvé y el deuteronomio, que es la segunda ley, como ya lo veíamos después de que la descubrieron allí en el Templo de Jerusalén. Entonces, el Pentateuco nos va a responder esas tres grandes interrogantes. ¿Quién creó al mundo y al hombre? ¿Cuándo tuvo el pueblo de Israel? ¿Conciencia del pueblo elegido? ¿Y cómo debe regirse la comunidad de Israel? ¿Nosotros cómo nos debemos regir? Cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, de la iglesia y de la ley del amor. Terminamos entonces esta enseñanza con la siguiente conclusión. El mensaje de salvación que Dios quiere darnos se esconde debajo de la historia, leyes, costumbres de un pueblo determinado que es Israel. La verdad que el Señor quiere darnos en el Pentateuco no está en los hechos en sí mismos, sino el mensaje o enseñanza que el escritor sagrado quiere darnos a través de esos acontecimientos particulares. Así que cuando nosotros leíamos el agua, pues veíamos el agua, la lluvia, pero hay que entrar para desentrañar el significado de cada una de las palabritas que vamos encontrando al leer la palabra de Dios. Entonces, no es lo que quiso decir, no es lo que está escrito, sino lo que quiso decir a través de esos acontecimientos particulares. La Biblia, entonces, hay que leerla, no como si fuera un libro de historia, sino como un libro de fe que nos muestra la historia de la salvación. Entonces, hermanos, los exhortamos a que con ese mismo entusiasmo que venimos trabajando en este estudio bíblico, sigamos descubriendo y pidiéndole al Espíritu Santo nos permita descubrir en estos acontecimientos particulares qué es lo que quiere el Señor decirnos y enseñarnos para nosotros.